Bueno, seguimos en Varadero y acercándonos más y más a todas estas indicaciones con la avioneta que circula el espacio aéreo de estas playas blancas, de arena blanca si lo voy a decir en el video, si lo hiciste en Youtube, acercamos más por aquí ya hay muy pocas personas, muy pocos turistas disfrutando de este fuerte calor de hoy, 31 de agosto de 2024 la avioneta que circula por el espacio aéreo de este Caribe cubano acá en Varadero, todas estas edificaciones turísticas estuvimos caminando hace mucho rato saludando a Kevin David Gómez Gutiérrez en el Museo Popular de Siloé, la ciudad de Cali en Colombia una hora de diferencia, ya todavía está en horas de la mañana antes de llegar al mediodía, aquí ya nosotros estamos en el mediodía de hoy 31 de agosto de 2024 y poco a poco nos vamos acercando a la meta que es llegar ahí hasta allá hasta el fondo donde están esos edificios vamos a ver